Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Universidad CEDIM. Mi nombre es Miguel Fuentes, director de carrera, y me acompaña Héctor Dávila, coordinador. Es un verdadero placer tener a Cristian en el día de hoy, quien nos compartirá su plática, Había una vez una idea, conceptualización y storytelling en tiempos de ruido digital. ¿Y quién es Cristian Donati? Argentino, es director creativo asociado en la agencia itálica y también es asesor creativo en Director Studio. Tiene más de 20 años de experiencia como creativo publicitario, ha recorrido su camino profesional en varias agencias, tanto argentinas e internacionales. Sus orígenes como redactor y la evolución hacia la dirección creativa le ha permitido sustentar su labor en la conceptualización, el pensamiento estratégico, el desarrollo de campañas integrales para clientes de todo el mundo, en todas las plataformas comunicacionales. Su experiencia abarca una amplia y variada gama de clientes que van desde productos de consumo masivo cotidiano, automotrices, laboratorios, bienes aéreas, y al exigente mercado de los bienes raíces de lujo en proyectos ubicados en Nueva York, Miami, Dubái, Europa y el Caribe. Casi nada al Cristian, ¿eh? Bueno, antes de darle la palabra... Fíjate que tengo un vaso de agua porque me pusiste en la luz. Y bueno, antes de desear la palabra a nuestro invitado, le recuerdo que al final de su plática entraremos a la sección de preguntas y respuestas, en la cual está en la parte inferior derecha, para poder nosotros leerlas y nos ha invitado a contestar todas sus dudas y preguntas. Cristian, bienvenido. Adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por la paciencia, por estos inconvenientes técnicos. La modernidad a veces se nos juega en contra y un poco sobre la modernidad quería hablarles. Les voy a contar un poco de mi historia y algunas experiencias personales. Tengan a bien saber que acá no hay paradigmas cerrados y escritos en piedra. Ahora simplemente voy a contar algunos puntos de vista y algunas, por así decirlo, experiencias que yo he tenido a lo largo de, como dijo Miguel, recién de tantos años de trabajo. De trabajo, que es lo que a mí me gusta decir que hago. Yo trabajo en comunicación. Les quería contar cómo es mi experiencia y tantos años de trabajo y de experiencia, recorridos, me han visto pasar por un montón de situaciones. Y les quería contar, casualmente, qué fue lo que me pasó a mí mi primer día de trabajo en una agencia. Me mandaron a buscar algo que ustedes los estudiantes o los diseñadores gráficos deben haber visto en los libros nada más, que es un fotolito. Me mandaron a un taller gráfico a buscar un fotolito para imprimir un... Y a partir del día siguiente, en esa agencia, todo se digitalizó. Entraron esas famosas iMac, azul, celeste, metálico. Era como mirar al futuro con color a caramelo. Pero el primer día de trabajo fue el último día del proceso físico, si se quiere, y el traspaso digital. Algo similar pasó el primer día que tuvimos conexión a internet de alta velocidad en la agencia. Hasta ese día, que fue alrededor de las 2 de la mañana, un día de semana, porque en otra época en las agencias se trabajaban largas horas, hasta ese día nosotros, cada equipo, tenía un horario para enviar y recibir mails. O sea, esto que estoy diciendo parece que fuera una situación prehistórica, pero era así. Cada equipo esperaba su turno para recibir los pedidos de los clientes. Y el primer día que recibimos conexión a internet de alta velocidad, el chico de Haití nos dijo, chicos, ya pueden buscar lo que quieran. Y obviamente éramos un grupo de 15 varones. Fuimos a buscar el contenido que hoy por hoy pueden encontrar en el canal de Disney. Los famosos videos prohibidos de esos momentos. Lo mismo me sucedió el primer posteo que pude hacer en redes sociales. Lo recuerdo perfectamente porque lo que nos proponía en las redes sociales era reencontrarnos con amigos de otras épocas, borrar las fronteras del tiempo y el espacio para volver a estar en contacto con gente que hacía mucho que no veíamos. Y así subí una foto de mi último día de lo que en Argentina llamamos jardín de infantes, que en otros países se llaman kinder. El que estaba vestido de médico soy yo. Y el que falta en la foto es un entrañable amigo que se llama Mariano, que seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Yo tenía una inyección que darle porque yo hacía de médico y me emocioné y lo pinché muy fuerte y se puso a llorar, pobre, y no pudo salir en la última foto. Lo que quiero mostrar con estas tres instancias es una historia, la importancia de contar historias de cómo fuimos pasando de un entorno a otro, cómo lo que parecía ser prohibido se transforma hoy en una historia mainstream, que tenemos una serie ahora en el canal Star de la cadena Disney, y cómo uno también busca en lo que tiene adentro para seguir con el tiempo contando historias. Las historias obviamente vienen desde que somos humanos. El primer storyteller, digo yo, fue aquel cavernícola que contaba sus hazañas o trataba de explicar dónde estaban los cotos de caza, o agradecía en su momento a los dioses, o trataba también de hacerse pasar por el más grande de los cazadores. Siempre una, como digo yo, una fuente de luz, siempre una imagen, siempre una historia. Es un poco lo que nos pasa hoy. Estamos permanentemente en busca de historias. Algunas demasiado instantáneas, como puede ser TikTok, otras más extensas, como puede ser un blog, otras simplemente contenidos que nos ayuden a sobrellevar la vida cotidiana. En la pandemia, sin ir más lejos, sabemos que hubiera sido muy difícil sobrellevarla si no hubiéramos tenido acceso a contenidos, a historias permanentemente. Pero en el fondo nosotros somos historias. Cada uno de nosotros tiene un bagaje de recuerdos. Y no solo de recuerdos propios, sino que vamos construyendo historias generales. historias que después anidan dentro de cada uno de nosotros, nos van transformando y van haciendo que entre todos podamos recorrer una gran red de historias con las cuales sentir algún tipo de afinidad. No lo voy a decir yo, le voy a dar paso a un... No quiero espoilear, pero una de las escenas que más me ha gustado de una de las series que más me ha gustado en el último tiempo que se los voy a pasar a mostrar en este momento. Y tal vez no tiene que ver con los grandes efectos especiales, sino con el contenido de lo que se dice en un diálogo. Espero que lo puedan escuchar con claridad. Unite a la gente. Armies. Ojo. Pueblas. Pueblas. He fell from a high tower and lived. He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, crippled boy, and became the three-eyed raven. He is our memory, the keeper of all our stories. For wars, weddings, births, massacres, famines. Our triumphs, our defeats, our past. Who better to lead us into the future? No había visto el capítulo final de la última temporada de Game of Thrones, pero hay algo que me parece que es muy importante para lo que nos une hoy en esta charla, que es quién mejor que alguien que conoce nuestro pasado para poder contarnos nuestro futuro. En ese sentido, nos movemos al plano profesional. Lo que en publicidad o en comunicación llamamos de la historia al concepto. Un concepto que tiene una definición de libro que dice que el concepto creativo es una idea única y original que guiará el desarrollo de las diferentes expresiones que darán forma a una estrategia de comunicación. Así dicho, es un poco aburrido, les voy a pasar también un ejemplo que me parece que es muy claro y muy didáctico de una serie también excelente. Disculpen si me apoyo en contenidos de otros, pero me parece que son gráficos al momento de querer mostrar la forma práctica de cada una de estas situaciones. Como dice en esta definición, esa idea única y original, como si fuera tan fácil encontrar una idea única y original, pero yo me apoyo más en el concepto de esa idea que va a guiar el desarrollo de las diferentes expresiones de una estrategia comunicacional. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde se multiplican las plataformas, donde la forma en que nosotros contamos son diversas, son diferentes. Entonces, el concepto creativo tiene que ser eso, esa idea que guía en su totalidad a la estrategia de una comunicación. Pero déjenme que les dé un ejemplo gráfico, por así decirlo, un tipo que hizo que todo el mundo te pregunto en publicidad, como Don Baker. Así que, ¿por qué ha llegado a la manera de trabajar el wheel? We know que es difícil porque los wheels no son realmente conocidos como excitingos tecnologías, incluso que son los originales. Bueno, tecnología es una rara de la luz, pero hay una rara ocasión cuando el público puede ser engajado en un nivel beyond flash. Si tienen un bondo sentimental con el producto. Mi primera jobo, estaba en casa a una fura compañía, con este viejo pro. Copywriter, a Greek, named Teddy. And Teddy told me the most important idea in advertising is new. Creates an itch. You simply put your product in there as a kind of calamine lotion. He also talked about a deeper bond. Algea. It's delicate. But potent. Teddy told me that in Greek, nostalgia literally means the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. This device isn't a spaceship. It's a time machine. It's backwards and forwards. It takes us to a place where we ache to go again. It's not called the wheel. It's called the carousel. It lets us travel the way a child travels. It's around and around, back home again. To a place where we know we're loved. It's around and around, back home again. It's around and around and around. It's black-looking food. Or it's a dynamic that we can see here. Regarding the chair for me, we have to put together with it. It's into a board and room for my father to a chair teams. We can join that. It's a five-way effort and out. It's a youthful position. Good luck at your next meeting. Había dos o tres formas de comunicarse. En cambio, ahora estamos en una situación mucho más difícil, pero pensamos un poco en el concepto de esta cuestión de unir lo afectivo con lo racional, poder contarlo de una manera muy simple. Tal vez llamar a un producto el carrusel parece que fuera el concepto en sí, pero la idea de la nostalgia, de la de volver a momentos y lugares felices es muy poderosa. Es muy poderosa. Ahí es donde quiero que ustedes puedan ver lo que yo considero es la diferencia entre la bajada, por así decirlo, de la forma de expresar una idea y el concepto que subyace lo que está atrás. Hay un famoso escritor argentino que decía que una idea se trataba tan solo de juntar dos palabras que nunca habían estado unidas. El problema es que Jorge Luis Borges, genial como era, era ciego. Entonces a esa ecuación falta la imagen. En esa ecuación, que parece tan simple como unir dos palabras que nunca había estado unidas para generar algo realmente nuevo, falta la imagen. La imagen que tiene tanto que ver con la carrera que muchos de ustedes están siguiendo, el tema del diseño. Pasando a nuestra actualidad, así como veíamos algo que en su momento era, como quien dice, top of the line, como era un proyector de diapositivas, era lo más parecido a un... Ellos lo planteaban como una especie de nave espacial. Hoy parecería que la tecnología vino a matar el concepto. Si es así que vive el concepto, si la cultura digital, si todas las plataformas vinieron a instantaneidad, ya comunicar, mostrar rápidamente, está en nosotros hacer que el concepto tenga cada día más valor. ¿Y por qué? Supongamos que estábamos en un mundo ideal, donde la creatividad, ¿no? La creatividad era, que no era tan ideal, pero la creatividad era tanto como pensar cosas nuevas todos los días para comunicar en un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que requería de repetición, que requería de cobertura, de llegar la mayor cantidad de veces a la mayor cantidad de personas posibles. Y sabemos que la creatividad no es algo que sea tangible, matemático, controlable, medible, predecible, o que se pueda bajar en una planilla de cálculo. La creatividad sucede, ¿no? Como decía, si no me equivoco, fue Picasso que decía que ojalá que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Era una forma de trabajar donde se ponía mucho en la previa, mucho en la producción, y después salía el producto terminado. Pero bueno, la comunicación nos pide que seamos exactamente todos los contrarios. Nos pide las redes y el algoritmo, las redes donde reina el algoritmo. Hoy nos pide comunicación constante, contenidos permanentes, objetivos medibles, métricas, crecimiento sostenido de nuestras audiencias, porque hoy realmente las audiencias se pueden medir. Parece que nos pidiera de todo y un poco más. Y la realidad es que hoy todo esto se puede tornar muy confuso. Un creativo, por darle un nombre a una persona que trabaja en alguna de nuestras disciplinas, se encuentra en una situación bastante confusa, donde te piden de todo. Creatividad, ser único, ahora, ya mismo, tenemos que salir con tres posteos mañana. Los posteos que subimos ayer nos gustaron tanto, hay que cambiarlos, hay que dar vuelta la estrategia totalmente. Llega un punto que es abrumador, es realmente abrumador. Pero, en el fondo, tenemos que nosotros saber que los seres humanos no somos solamente métricas o grupos que tenemos los mismos gustos y apetencias, y por eso a todos se nos puede decir lo mismo al mismo tiempo, o tenemos que hipersegmentar porque determinada grupo cultural de determinada edad requiere tal situación. Está probado que a la mayoría de nosotros nos gusta ver publicidad, por darle un nombre, o los contenidos, cuando son realmente creativos, cuando algo adentro nuestro los valora por su disrupción, por lo diferentes que son. Así que, estemos trabajando en entornos digitales, o en esta época de dinámicas digitales, tratemos de que eso no tape la importancia de seguir contando historias significativas. Vuelvo un poquito hacia atrás. Pensar que el concepto es lo que va a regir todo lo que nosotros comuniquemos. Nos permite que cada una de esas aplicaciones, si el concepto es sólido, si el concepto es lo suficientemente valorable y valioso, para poder salir dinámicamente, rápidamente, siempre y cuando tengamos una guía. En ese sentido, el concepto, realmente, con una idea, una comunicación, tiene un concepto, suma valor y logra resultados. Cuando este concepto toca una fibra íntima de cualquiera de los interlocutores con esas piezas, esa es la verdadera barrera que yo encuentro con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial acumula datos para generar un resultado. Nosotros acumulamos datos, pero también sensaciones, ideas. Nos gusta que en determinado momento la flecha no vaya derecho y gire y golpee en una parte interna nuestra de una manera diferente. Si la comunicación, ya sea digital o no, se basa en conceptos sólidos, interesantes y únicos, las aplicaciones pueden ser infinitas. Pueden ser infinitas, reitero, siempre con la suma de valor, siempre con el concepto como mentor, como línea rectora. En ese sentido, esa guía, ese concepto, abre puertas, sorprender, es parte de lo que nosotros podemos sumarle a ese concepto. Acá ya entramos en la situación de la aplicación, de cómo cuento. En ese sentido, recordar que la plataforma es un medio más. El concepto nos puede guiar en cada una de las aplicaciones y usar las plataformas para hacer crecer la idea, para solventar y poder solidificar el concepto, realmente nos ayuda un montón. Hace pocos años atrás, se pensaba que los medios digitales venían a cambiar todo. Entonces había que hacer todo para los medios digitales. Y se cayó en una especie de letanía, por así decirlo, de letanía muy dinámica, donde había que hacer cosas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Llenar espacios. Parecía que, como Internet, era un mundo vacío y que había que llenar espacios. Y nos olvidamos, y hago una mea culpa porque nos ha pasado a todos, nos olvidamos de sumar conceptos, de sumar ideas. El concepto es todo menos un límite. Eso me parece que es una frase que a mí me ha servido mucho profesionalmente. Vivimos en una sociedad donde, contaba el otro día Miguel, yo tenía un viejo profesor que quise mucho en la universidad que me dijo, más en Argentina, que somos todo mitad de economistas, directores técnicos de fútbol, hoy somos todos especialistas en geopolítica, me decía que, una frase que me encantó que decía, en comunicación las opiniones son como las cejas. Todo el mundo tiene por lo menos una y te la muestra todo el tiempo. Somos interrogados permanentemente por el público. Cuando el concepto es bueno, es sólido, esos interrogantes se reducen un montón. Y como les contaba, el concepto, para mí, hace que lo complejo sea simple, que no significa que sea fácil, y que lo ayude a crecer en cada una de las exposiciones. Yo les voy a mostrar dos ejemplos muy breves y muy clásicos de una marca que a mí me encanta, que es Lego. Fíjense la simpleza de las imágenes. Fíjense la simpleza en la última pieza. Dice simplemente imagina. Imagine. Es tan simple el concepto de abrir la imaginación, de dejar que la persona que produce cada una de estas piezas, sea un niño, sea una persona grande, sea quien fuere, se pueda relacionar y pueda imaginar y crear. Me parece brillante en su simpleza. Me parece que el concepto acá está totalmente definido en simplemente una palabra, que es imaginar. Muy rico. Y como les decía al principio, no hay fórmulas. Desde mi punto de vista, lo bueno de trabajar en un entorno creativo es que uno puede aplicar las fórmulas y al mismo tiempo deshacerse de las fórmulas. Y yo tengo una no fórmula que quiero compartir con ustedes, que consta simplemente de tres elementos. El primero es ser en el otro. Yo lo denomino ser en el otro. El segundo es la pregunta más incómoda. Y el tercer elemento es lo que me enseñó Carl Sagan. Ya vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Ser en el otro, para mí, es el poder del insight. Entiendo que conocen cuál es el... También vamos a caer en una definición del libro, pero para mí el insight es eso, ¿no? Wow, a mí me pasa lo mismo cuando vemos un contenido y decís, uy, me siento totalmente relacionado porque a mí me pasó lo mismo o no lo había pensado. También es una muy buena forma de apelar al conocimiento del otro. El insight son verdades o experiencias subjetivas reveladoras y relevantes para el público. ¿Esto qué quiere decir? Cuando con una idea, con un concepto, logramos tocar una fibra íntima de la persona que tenemos enfrente. Así sea desde lo afectivo, desde el humor, desde la sorpresa. Todo tiene que ver con algo que esa persona atesora en su interior y que nosotros logramos tocarlo con un mensaje. Muchas veces esas motivaciones son muy profundas en el público y la gente no es consciente de ellas. Yo lo voy a mostrar ahora para ver un... digamos, la manera de llegar a un insight para mí parte de la observación. La observación no solo es sentarse en la calle y ver pasar a la gente, es acercarse a las personas, preguntar, interesarse en nuestro, quien dice, target de alguna manera, encontrar algún punto de afinidad. Tuve la suerte durante muchos años de trabajar para una marca de cosméticos. Yo, como pueden ver, no uso cosméticos, pero aprendí un montón, muchísimo, de la marca Revlon. Fui viendo, de a poco, como el avance incluso del poder de la mujer, de ese famoso empoderamiento, lo fui viendo en vivo prácticamente. De la mujer que era simplemente la que buscaba parecerse a, pongamos nombres, en su momento era Cindy Crawford, a una mujer mucho más poderosa, que tomaba elecciones por sí misma, que decía hasta acá, esto no, elijo, porque no quiero verme bien, para el otro quiero sentirme bien. Dentro mí eso fue, para mí, algo súper rico. Y al mismo tiempo, no contarle todo al público, dejar lugar para su imaginación, para que, como quien dice, la obra la complete la otra persona. En ese sentido, una frase que siempre me dice un colega, casualmente, quien fuera el gerente regional de Revlon para Latinoamérica, se llama Bracey Wilson, hoy es un catedrático chileno y un excelente amigo, que siempre me dice, nos acercamos a las marcas que se nos parecen. Que se nos parecen no es porque tengan barba, usen gorra o coleccionen vinilos. Se nos parecen en lo espiritual, si se quiere, en ese contenido que va más allá de lo que nos venden. Esas marcas que no hace falta que digan nuevo, como decía Don Draper, sino que nos invitan a formar parte de su historia y que nos empiezan a escuchar, porque las marcas hoy también escuchan. Ponernos en el lugar del otro, para mí, es una hermosa forma de crecer. Es una forma de ser diverso, de ser divertido, de ser diferente. En ese sentido, ponerse en el lugar del otro muchas veces es el lugar más lejano del universo. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, no solo desde lo profesional, si no es un consejo que les doy como viejo amigo, o como amigo viejo, mejor dicho, para crecer en lo personal. Ser lo suficientemente empático como para ponerse en el lugar del otro y al mismo tiempo aprender, porque todo el mundo tiene algo para enseñarnos. En ese sentido, les quiero contar, vamos a pasar a un comercial que no es mío, es de un creativo argentino a quien yo admiro muchísimo, que se llama Carlos Bayala. No sé si ustedes están al tanto, pero en la Argentina en el año 2001 hubo una gran crisis económica. Sí, nosotros cada tanto tenemos grandes crisis económicas, pero ninguna fue tan grande como esta, porque los bancos se quedaron con los ahorros de la gente. Los bancos se quedaron con el patrimonio de mucha gente. Los bancos se transformaron en los malos de la película, muchas veces con razón. Los bancos habían pasado a ser el enemigo público número uno. A esta agencia se le pide la reinvención de un banco que tiene como destino brindar créditos hipotecarios. Imaginemos un país devastado, donde la gente no confiaba en nadie y alguien venía y les proponía esto. Muchas gracias. Primera convención de dueños. Ser dueño. Ser dueños, como ustedes, como yo. Llega un momento en nuestra vida en que sentimos que queremos pasar del alquiler a la dueñez. Es ese momento en que nos hartamos de todo lo que no es nuestro, de la decoración, ese ventilador moticróico, de esa escalera, de todo. En cada inquilino hay un dueño esperando. Es que ser dueño es sentir la vida acá. Ser dueño es libertad. Es no rendirle cuentas a nadie, como Gary, guitarrista y dueño. Es zapatear en el living de tu casa. Los reinosos son dueños. Es sacar el piano al patio y tocar unas baladas. El señor de rulos es dueño. Es descubrir que la frase, el propietario del octavo C, tiene la misma cantidad de sílabas que príncipe Alberto de Mónaco. Es mirar al mundo desde lo alto y en bata. Allá arriba, Iván es dueño. Es manejar un descapotable el viento en la cara. Vanessa es dueña. Es volar. A la delta es dueño. Es animarse. Marcela es dueña. La señora es dueña. Sí, somos todos dueños. Dueños de Plantas Baja Fe, dueños de Chalets, dueños de Loft, dueños de Torino, dueños de Tricuñeros de Latín, dueños de Potus, dueños de Neandúes, dueños de Casas, de Cosas, pero por sobre todo dueños de nuestras propias vidas. Soy dueño Casas. Por eso, si usted todavía alquila como lo hacía él hasta ayer, sepa que en el mundo de los dueños hay lugar para todos. Arriba. Arriba. ¡Viva los dueños! Les quería mostrar esto por una simple razón. Es un comercial largo, algo que hoy sería imposible. Es un comercial que en un entorno donde los bancos solo te dan malas noticias, se permitía ser irónico, casi irreverente, casi, ¿cómo decirlo? En algún punto hasta histriónico. Tiene cosas de Monty Python para mí. La tipografía con que parezca el logo de Top Gun, con la música de Top Gun. Esto, en nuestro país, en ese momento, generó que la gente volviera a pedir créditos. Fue una locura, fue una locura tal que con un concepto tan simple como el vos también podés ser dueño, la palabra dueño nada más, movilizó a un montón de, a un mercado, un mercado que estaba chato, que estaba muerto, que era imposible acceder a una casa propia. No solo una casa propia, porque esto después tuvo su devenir y cambió, puso de vuelta a los bancos en una situación más amigable versus lo que había sucedido un par de años atrás. El segundo elemento que yo le decía, más allá del insight, esto, el comercial que vimos es un insight transversal de toda una sociedad, es la pregunta que para mí es la más incómoda, que es la pregunta del por qué. La pregunta es incómoda más que nada porque cada vez que trabajamos nos la tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy eligiendo esta tipografía? ¿Por qué me estoy tomando tanto tiempo para hacer tal o cual cosa? ¿Por qué elegí este camino? Es una pregunta que es común, yo digo que es un gimnasio mental, parar cada tanto y preguntarnos a nosotros mismos por qué. Al mismo tiempo es una pregunta que tiene una respuesta que se va construyendo, ¿no? Con cada por qué que nos preguntamos la respuesta nos ayuda a estar más seguros sobre hacia dónde vamos o si no hay respuesta saber que hay algo que estamos haciendo mal y que o volvemos para atrás o hacemos un bollo y empezamos de vuelta. por qué planteo que esta pregunta es tan importante es porque es una excelente carrera de vallas, ¿no? Como de postas que al llegar a un punto nosotros simplemente miramos un poco para atrás sobre el rabillo del ojo y nos preguntemos por qué nos ayuda a generar también internamente ese ejercicio, ese aprendizaje para usarlo en futuros trabajos, en futuras propuestas y en futuros desafíos. La pregunta por qué es la más importante de todas. Y lo último que les quería contar, no sé si ustedes conocen quién fue Carl Sagan, un famoso astrónomo y astrofísico que tenía una excelente serie documental que se llama Cosmos, un viaje personal. Cuando yo era muy pequeño un día me fui a dormir a casa de mis abuelos que no era en otro planeta sino que era en la casa al lado en la que me crié y los lunes daban los documentales de Carl Sagan en la televisión y uno de esos lunes de verano donde mis padres me mandaban lo de mis abuelos porque sabía que no me aguantaban más cerró uno de sus capítulos con una frase que hasta el día de hoy a mí me ha marcado que es antes de dormir recuerda que aprendiste hoy es como una especie de mantra que yo tengo ¿por qué? porque si ustedes vieron el comercial que les mostré del Banco Hipotecario está muy apoyado en lo que llamaríamos la cultura general esa forma de cultura que muchas veces se la desprecia pero que para mí es muy rica porque es ahí donde podemos brevar para saber qué es lo que los públicos les gusta qué códigos podemos llegar a compartir para generar un concepto y de esa manera llegar a una idea esto de aprender algo todos los días esto de sumar contenidos ya que estamos a nuestra cultura general me parece lo digo con total humildad me parece fundamental para cualquier persona que se quiera dedicar a cualquier profesión de índole creativa porque si no te repetís si no aprendes algo todos los días te terminás repitiendo así sea conocer la capital de un país el nombre de un pájaro hacia donde va un bus en la calle donde comienza y donde termina quien era en Buenos Aires tenemos muchas calles que tienen nombres de personas de otros tiempos quien era esa persona todo todo lo que nosotros le podamos dar de comer a nuestro cerebro tomarnos un segundo cada noche para estar seguros de que aprendimos algo les puedo asegurar que es como una puerta que se abre en el cerebro y que en definitiva te hace sentir más seguro de lo que podés generar más adelante la curiosidad sabemos es un motor súper potente ser curiosos y ser imaginativos para mí es casi lo mismo no sé qué vino primero la curiosidad o la imaginación pero creo que una cosa se nutre de la otra y las dos son las que hacen potente nuestro trabajo desde lo conceptual desde lo creativo desde las historias que queremos contar y además seamos francos nosotros los humanos somos curiosos no sabemos si los algoritmos lo son los algoritmos nos piden información pero simplemente la procesan y la acomodan nosotros la mezclamos la superponemos la cambiamos me parece que la curiosidad es un motor que nos ayuda a ser disruptivos y nos ayuda a llegar cada vez más lejos esa pregunta ¿qué habrá más allá? trajo a Colón hasta nuestras tierras para bien o para mal ¿qué habrá más allá? hizo que un tipo siguiera investigando que había más allá del átomo del átomo y de las partículas ¿qué pasa si mezclo estas dos sustancias? ¿qué pasa si? ¿por qué? de vuelta las preguntas la imaginación esta no fórmula de los insights más la pregunta ¿por qué? más la curiosidad esta cuestión de ser en el otro y de hacernos preguntas incómodas y de seguir mirando a las estrellas es mi no fórmula es mi no fórmula para no perder las esperanzas en una profesión que uno eligió hace ya mucho tiempo y que ha pasado por un montón de cambios y hoy estamos viviendo ya no estamos comenzando sino que estamos viviendo otra de sus eras otra de sus necesidades y otra de sus características como les dijo Miguel en su momento yo me inicié como redactor para luego pasar a ser director creativo y hoy tener un equipo hermoso de gente trabajando conmigo en nuestra agencia quería dejarles una carta a los diseñadores yo tengo la infinita suerte de trabajar con profesionales que adoro y que admiro como son Ariel Dilicio que más de una vez a dar una charla para ustedes como Ana Després que es una genia que no para de sorprenderme como amigos de otras épocas que siempre me han dado algo de lo de dónde aprender quería dejarles esta carta muy breve y empieza así carta a los diseñadores los envidio profundamente Cristian Donati porque ustedes tienen una capacidad que nosotros los que nacimos de la escritura no tenemos que es el diseño es darle forma a una historia es prácticamente de la nada construir algo eso a mí particularmente me genera una admiración terrible y no dejo de sorprenderme todos los días porque cada día en cada detalle uno encuentra un poco más un poco algo más jugado algo cambiante una nueva tendencia realmente lo que hacen los diseñadores es sorprendente y admirable en ese sentido poder darle forma a las historias poder colaborar poder aunar conceptos desde lo gráfico desde lo formal desde la terminación de un objeto desde una prenda sinceramente no deja de sorprenderme y creo que es una de las expresiones humanas más bellas el diseño porque nos hace tener una vida más linda así que humildemente desde mi envidia les quiero dar las gracias por eso sin el diseño a las historias se las llevaría el viento que sería de ese cavernícola que estaba mostrando por donde iba el búfalo si alguien no hubiera podido dibujar algo semejante a un búfalo que sería de nosotros si las apps no fueran tan sorprendentes y tan atractivas sin diseño el storytelling pasa a ser un murmullo porque no tiene no tiene contención simplemente se diluye yo les agradezco los envidio pero les agradezco en ese sentido estamos en un momento donde la comunicación nos pide un montón de cosas al mismo tiempo desde lo digital ¿verdad? un montón de request un montón de resultados un montón de logros que pueden llegar a ser hasta como dicen los americanos overworld como que ya te supera yo lo único que les pido en esta carta si bien me abrí diciéndoles que los envidio profundamente y que los admiro con compasión es pedirle que no caigamos en una de las contradicciones más frecuentes que a la que nos lleva a la era de la comunicación digital que es el contenido vacío un oxímoron como quien dice que nos llevamos por delante todo el tiempo vemos marcas haciendo cosas sin sentido sin orientación simplemente ocupando un espacio estando porque hay que estar haciendo cosas sin concepto en ese sentido me parece que si al concepto le sumamos storytelling y le sumamos diseño podemos crear una comunicación con alma y como consejo y para cerrar lo único que les pido es tener en cuenta algo que a mí desde mi formación me ha llevado a a tratar de juntar las dos aristas del diseño o la imagen y la idea escrita el otro día buscando material para llegar para hacer esta charla me encontré con una frase de Gabriel Zelaya que dice la poesía es un arma cargada de futuro y me dejó pensando porque muchas veces y esto tómenlo con 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 gracia no se lo tomen a mal me ha tocado gente dedicada al diseño que no le gusta leer y leer es una fuente de 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 cómo decirlo de de constante de de nuevas ideas de nuevos mundos de un alimento súper rico entonces a veces les ofrezco a mis amigos diseñadores bueno ok no te leas un libro así de grueso lee poesía la poesía a mí me encanta la poesía es como dice esta frase un arma cargada de futuro es disparador constante es la poesía es algo muy muy rico y tratando de cómo decirles esto sin que nadie se lo tome a mal me puse a buscar en una librería muy linda acá en buenos aires y me llevé por delante un libro un libro que lo tengo acá al lado mío que ya poemas punks punks con a ya empezamos bien para community managers poemas punks para community managers y en la contratapa dice algo que me dejó pensando y que me dio la pauta de que me gustaría que no suceda en su contratapa dice en el futuro los poetas serán reemplazados por robots que escribirán en algoritmos lo que atribuimos a la inspiración en el futuro los poetas serán reemplazados por robots que escribirán en algoritmos los que atribuimos atribuíamos a la inspiración les pido para cerrar que pongamos nerviosos a los algoritmos que hagamos poesía con el diseño que sumamos concepto a cada una de las cosas que hacemos que pongamos nerviosos a los algoritmos para poder seguir aportando comunicación con alma y para ser seguir siendo valiosos como profesionales y creativos como seres humanos así que bueno disculpen la perorata y espero haberlos confundido y dejarles un montón de cosas que pensar desde ya muchísimas gracias por el tiempo que me dieron al contrario Cristian muchísimas gracias así será los pondremos nerviosos bueno poner nerviosos los algoritmos esa es mi idea claro muy bien claro claro entonces a nuestros a nuestra audiencia como lo comentaba al inicio de esta charla si tienen alguna duda pregunta hay una sección de preguntas y respuestas aquí me permitiré leer sus preguntas y también recordarles que todavía tenemos muchos webinars de diferentes carreras en el cual van a estar ya algunos ya están anunciados ya están saliendo por ahí en las redes sociales quienes son horarios las ligas para que lo puedan seguir programar y todos estemos atentos en ello espero no haber dormido a nadie no 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 se sienten los ronquidos no hasta acá nos escuchen mejor vamos a ver esperar vamos a esperar un poco bueno yo quiero aprovechar para hacer una pregunta Cristian primero que nada muchas gracias por la plática este y una pregunta es bueno también como como una reflexión respecto a todo lo que nos inspira que está allá afuera no que tú puedes ver a nivel generacional yo sé que han pasado ya muchas generaciones desde que empezaste a como empezaste o como son las generaciones actuales de los jóvenes vamos a partir de las cosas buenas y de las no tan buenas creo que de las generaciones nuevas hay una frescura y una facilidad para la ruptura de cánones que a mí me vuela la cabeza quiero decir cero preconceptos cero atadura por decirlo no no presento esto porque me van a decir tal cosa eso lo veo como que se borró lo aprecio y lo trato de acompañarlo y de profundizarlo en la medida de lo posible porque me parece que es un valor importantísimo otra el uso de herramientas por así decirlo con una naturalidad que obviamente el paso de generaciones y de tecnologías a otras personas les llevó más tiempo de adaptabilidad otro tema que me parece súper valioso esta cuestión de un pensamiento universal no hay fronteras o sea la idea el concepto se busca de una manera más global en el mejor de los sentidos no quiero decirlo esta cuestión de poder llegar a la mayor cantidad de personas desde una postura individual individual con un peso específico lo que yo cuento vale tanto para los que tengo al lado como para los que tengo a miles de kilómetros de distancia eso me parece espectacular y una búsqueda también de un reconocimiento que ahí es donde yo puedo plantear algo negativo esta cosa de tener followers 70 y si estamos más pendientes de tus posteos en Instagram y de Behance por ejemplo o de si te nombran en tal o cual blog que tiene 11 seguidores que si el trabajo que estás haciendo a veces se le resta algo de energía al trabajo que estás haciendo por una cuestión de show off que en otras épocas estaban con los festivales y todas esas cuestiones que eran si se quieren más institucionalizadas lo veo que hoy es una preocupación cotidiana me preocupa porque en muchos casos llega a la frustración y a la duda de lo que uno puede dar cuando lo que tienen para dar es súper valioso en ese sentido creo que es lo único que podría plantear como una bueno un mal que estamos atravesando un mal entre comillas que estamos atravesando en esta evolución de de lo digital y de lo de ser una ventana también hacia mucha gente desde lo personal pero todos los días tengo cosas para aprender de la gente de las nuevas generaciones y lo agradezco esta profesión que te permite estar en contacto siempre con gente joven dinámica odio la palabra creativa pero bueno es lo más cercano que puede englobar prefiero hablar de creadores más que de creativos me parece que a mí me hace me da es lo que me da ganas de levantarme todas las mañanas realmente es correcto bueno primera pregunta mi estimado espectador anónimo hola buenas noches hoy en día crees que el storytelling aplica para cualquier mercado yo creo que sí yo creo que porque los mercados están interconectados primero que cuando una voz es si se quiere global en el sentido global no solo de planetarios sino que trasciende lo que antes se llamaba targets o niveles socioeconómicos o lo que fuere el storytelling es una un arma muy poderosa que bueno no es el mejor día para hablar de armas ¿verdad? pero pero que atraviesa un montón de 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 escalas y de y de fronteras que hace que cualquier mercado y cualquier producto incluso o servicio deba tener su propio storytelling para diferenciarse no solo del resto de los productos sino también de 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 las marcas en sí o sea ¿cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos con un eslogan similar en una empresa bancaria con una de seguros y con un supermercado con un con una marca de alimentos ¿no? se dan esas esos cruces el storytelling ayuda a que las marcas sean únicas que las marcas se acerquen de otra manera al público y me parece así súper valioso y súper necesario hoy más que nunca de vuelta insisto para no caer en el contenido vacío de mostrar y nada más tiene que pasar algo tenemos que contar algo casi obligatorio luego sobre el tema Francisco Tello te pregunta ¿cómo conectar un insight con el storytelling? sí me parece que uno es germen del otro ¿ok? de un insight puede surgir un excelente storytelling vuelvo al ejemplo para para si después lo puedan repasar al ejemplo del comercial que veíamos de banco hipotecario el insight era la gente quiere ser dueña de algo porque le sacaron todo ese es el insight les propongo después que entren a youtube y pongan dueño les van a aparecer todos los comerciales y como ese insight derivó en distintas formas de contar este concepto que es dueño tan simple como eso les doy un ejemplo volviendo a ese ejemplo en particular hay un equipo de fútbol acá en Argentina llamado Racing Club ¿no? no es el que más me gusta pero está alguien hay que ganarle que tenía la publicidad de ese banco en su camiseta y dejaron de poner banco hipotecario y pusieron directamente dueño o sea el insight fue tan potente que hasta se transformó en storytelling per se vos veías la palabra dueño y ya sabías de a qué se refería les doy un caso puntual de insight con respecto a esa a ese comercial cuando yo me compré mi primer departamento ahí dice ser dueño es hacer tap en el living de tu casa el insight era ser dueño y yo entré a mi departamento haciendo tap una guarangada digamos haciendo una desgracia de tap si me vieran Fred Astaire me echaba pero yo me sentí movido por ese storytelling porque el insight me había tocado ¿se entiende? el insight es un arma también no es un arma es un es un camino tan lindo de recorrer porque siempre te lleva algo lindo dentro de de la persona que tenés enfrente y transformarlo en storytelling es aún mejor porque es la forma en que vos querés acercarte a esa persona está buenísima la pregunta porque te hace pensar pero para mí el insight es germen y el storytelling es semilla y el storytelling es fruto me puse romántico vamos bien un espectador dice no es pregunta pero muchas gracias por esta práctica tan buena y enriquecedora disfruté cada minuto bueno mi mamá sos vos mamá muy bien va otro espectador ¿qué opinas sobre el mito de que las carreras creativas no son bien remuneradas? a ver yo pertenezco a una generación y esto es un mea culpa fuerte a la generación que inventó la pasantía gratuita estuvo en muchos de mi generación en quitarle valor a las carreras creativas pero creo que si sos realmente bueno en lo que haces no hay no hay no hay límite para lo que podés ganar el tema es si es solamente lo que vos querés es ser bien remunerado y no ser una persona que disfrute lo que haga hay un montón de cosas que se pagan mejor que ser un creativo publicitario pero hay que ver si todas esas te dan las satisfacciones o te generan esa sensación de 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 vértigo constante que tiene nuestra profesión se podrían pagar mejor si a mí me gustaría tener una casa más grande me gustaría tener más discos me gustaría tener más muñecos de star wars si se podrían pagar mejor creo que está en nosotros y en las generaciones que vienen hacia adelante en ser demandantes sabiendo el valor de lo que otorga o sea no es lo mismo el precio que el valor estamos de acuerdo el precio puede ser la remuneración pero el valor de lo que cada uno tenemos para para hacer es lo que va a tirar por tierra con ese mito partiendo de la base del mea culpa que que nos tendríamos que hacer todos los de mi generación perfectísimo otra pregunta ¿cómo puedo dar mi trabajo conocer hoy en día bueno de vuelta confundiendo el algoritmo es necesario estar en todas estas plataformas que todos conocemos es necesario también mostrarlo personalmente no dejarlo colgado generar todas las las posibilidades de estar frente a frente con alguien que pueda reconocerlo mostrarse no ser tímido con el trabajo no pedir ayuda generar redes con colegas con la agencia nuestra es una agencia muy pequeña y atendemos no quiero hacer autorreferencial por eso elegí no poner clientes nuestros en los ejemplos pero la agencia nuestra es muy pequeña y muchos de nuestros clientes los atendemos en asociación con otras agencias de la misma calidad tamaño y cantidad de personas con el simple hecho de sumar know-how para nuestro trabajo y darle más valor juntarse con otras personas generar trabajo coparticipado no tener miedo a pedir opinión es una muy buena forma de darse a conocer porque te posiciona en un lugar de aprendizaje constante y te posiciona en un lugar de generar cada vez más más trabajos si de vuelta hoy es mandatorio como quien dice estar en redes sociales y tener tus perfiles activos etcétera pero darle un perfil humano es lo que te va a diferenciar hablar mostrar no tener miedo a contar cómo hiciste lo que hiciste ayuda muchísimo gracias una pregunta de Gala Arevalo hola qué consejos podrías darnos en cuanto a la sequía creativa yo tengo un concepto que una idea que a veces todos pasamos primero no asustarse no entrar en pánico porque a veces uno viene en una racha como decimos nosotros ganadora racha goleadora todos los trabajos salen bien y un día no pasa nada no tener miedo en ese instante donde parece que nada surge pensar en otra cosa ponerse a hacer otra cosa esto parece que es una estupidez pero sucede eso que parece atascado se deposita en una parte de atrás del cerebro que yo la tengo hasta identificada físicamente que es por acá atrás no lo puedo explicar con palabras pido mis disculpas no llamen al médico yo estoy bien lo que le estoy diciendo es físicamente es real y cuando vos pensás que te olvidaste de eso que te dejó trabado y que no te va a salir cuando estás haciendo otra cosa vuelve solucionado nosotros trabajamos de esto por eso decía yo lo de hacerse preguntas lo de encontrar como una gimnasia en el en el proceso para encontrar un un concepto llega un punto donde vos lo dejás como que te querés olvidar y aparece una claridad y lo que era sequía es un primero es una llovizna después es una lluvia fuerte pero esos días de lluvia pero con calor y ves solo como crece de lo que parecía muerto crecen buenas ideas no tengan miedo digan que se olvidan hagan otra cosa y van a ver que en determinado momento pasa medio loco pero pasa no hay sequía que dure 100 años chicos no tengan miedo y de vuelta si hay problemas y el por qué no tiene respuesta acérquense acérquense un colega no se lo guarden sáquense los auriculares que es otra de las cosas que a mí me ponen un poco frenético de los profesionales más jóvenes sáquense los auriculares y charlen hablen con una persona ¿sabés que no puedo? no me sale tal cosa ¿cómo harías vos tal otra? eso es enriquecedor y tómense 5 minutos por ir a un balcón una ventana miren hacia afuera lean una poesía confíen en la poesía ayuda a romper con algunas dinámicas estancadas mentales ese tipo de cosas me parece a mí que son agua parece a sequía no me lo van a creer van a decir un barbudo argentino me dijo que va Cris la última pregunta de Ana ¿qué sitio nos recomendarías para investigar conceptos creativos ads publicitarios o similares? hoy tengo que ser franco hay muy poco de calidad de calidad cuando digo de calidad se ha perdido la curaduría de los viejos portales de 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 publicidad que existían en su momento yo por lo menos entiendo eso eh antes había lugares muy muy buenos eh donde ver ads eh realmente yo lo que aconsejo a mí me gusta mucho escribir comerciales de radio ok y hay una aplicación que es buenísima que se llama ya se la voy a mostrar espérenme eh donde estamos aquí que se llama eh Island Radio es una vos te posicionas en un mapa y escuchas radios de cualquier parte del mundo y entre ellas están los comerciales lo cual es genial eh yo no soy muy de mirar comerciales ya a esta altura en mi vida porque va pegando la vuelta ¿no? eh uno empieza a ver cosas que vuelven a surgir como pasa con la moda pero hay muy buenos trabajos sí en las selecciones de Behance a mí me gustan las selecciones de Behance de pero hoy cuesta mucho buscar porque de vuelta antes había portales que estaban muy bien curados eh Archive la revista Archive en su momento eh era muy buena era excelente esperábamos que llegara y cuando se puso en su formato digital pago perdió su esencia perdió su esencia a mi entender y sí hay mucho también en canales pequeños canales de YouTube directamente relacionados con ads con críticas de ads salté en la parte de crítica y vienen los ads porque de vuelta la crítica la opinión acuérdense de eso es como las cejas todo el mundo tiene por lo menos uno una y te la muestro perfecto pues bueno Cris te agradezco mucho y me siento muy afortunado de habernos topado en una junta de trabajo que todavía no podemos decir dónde pero que ahí nos conocimos en una gestión de trabajo que estuve ya y nosotros acá y pues bueno te agradezco siempre tu disposición haber compartido tu tiempo y esperemos pronto tenerte en la escuela ojalá ojalá les agradezco infinitamente quedo a disposición Miguel a toda la gente que estuvo presente mis datos están abiertos lo que requieran y les guste o necesiten a disposición siempre suerte para los que están estudiando gracias a los que se tomaron el tiempo de escucharme y bueno nos vemos cuando quieran gracias y bueno a la audiencia que tuvimos un 110 esto ya están conectados 110 personas gracias como siempre gracias mucho su presencia sus preguntas y bueno repetirles que estén pendientes de las redes de la escuela y que tengan muy buenas noches y bueno ya casi fin de semana que descansen un abrazo gracias a todos gracias Cristian muchas gracias a todos hasta luego un abrazo a todos a todos chau a todos chau a todos chau Gracias por ver el video.